El presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, firmó el veto parcial a la Ley de Sostenibilidad del Depósito Libre de Golfito, reforma a la Ley 9356, Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la provincia de Punta Arenas. El motivo de este veto parcial se debe a que dentro del Decreto Legislativo 10.311 se otorga una prórroga automática por tres años a los actuales concesionarios, eso sin tomar en cuenta que existen procesos iniciales de licitación pública para los concesionarios del Depósito Libre de Golfito, siendo uno de los mayores inconvenientes que presenta el Decreto Legislativo el hecho de que no se previó que las licitaciones públicas ya habían iniciado y que las mismas adquieren firmeza antes de la prórroga automática, 6 de mayo de 2027, o estando en marcha dicha prórroga automática para los concesionarios antiguos. Las concesiones de los procesos licitatorios adquieren firmeza, el conflicto de intereses entre los nuevos y actuales concesionarios, así como perjuicio grave a los futuros concesionarios que fueron seleccionados bajo las reglas del concurso público comparados al principio constitucional regulados en el artículo 182 de la Constitución Política, así como el principio de libre competencia consagrado en el artículo 46 de la Constitución Política, ya que no podrán entrar a tomar posesión de los locales si estos se encuentran ocupados por los concesionarios anteriores que se amparan en la prórroga que otorga el Decreto Legislativo 10.311. Por los motivos anteriores, el Poder Ejecutivo envió una propuesta de redacción del texto que debería ir en dicho transitorio 11 para su consideración de la Asamblea Legislativa.